¡Ai, ai, ai! Bonito Pino Tepa, no soy completo y te estoy cantando Porque necesito solo la morenita que estoy amando Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepa Yo seguiré cantando viva la cosa con Pino Tepa Me gustan tus mujeres y por eso aunque no sepa Yo seguiré cantando viva la cosa con Pino Tepa